Para multiplicar, el que está afuera multiplica a los que están dentro, así, 6 por x, 6x, baja el menos, ahora 6 por 4, 24. Respuesta final, no olvides que si es que hubiese un menos por acá, el menos también entraría a multiplicar a los signos que estén dentro, y listo. Ahora, no olvides que la ley de signos para multiplicación es esta. En las pantallas finales, más ejemplos. Gracias.